y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de las tortas de los dados y de las llorerías llorería llorería el dado que yo quería no ha salido ni para atrás que le voy a hacer vamos con este partido contra el raz versus cruzado 17 nuestro cruzado mágico favorito y el raz que viene de masacrar brutalmente a unos orcos negros cual venían un 2-0 y cruzado 17 con otro 2-0 dos equipos que vienen de una victoria bastante cómoda y a ver cómo se desarrolla este encuentro por parte de cruzado mágico con esos fairy tales y por parte de el raz con españa rules pero esperaría decirlos bien vale españa rules espero que esté bien dicho el nombre vale van sin jornaleros van a full equip vamos a ver ese ayudante de entrenador vale no le da el presupuesto para más es lo que había uno que estaba de oferta dijeron oye tú ven para acá ven para acá que me ayudas a sujetar papeles fairy tales se gana el lanzamiento y comienza en defensa así que españa rules va a comenzar a atacando a ver vuelven a posición repite posición no vale lleva un ojo 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 muy buena posición con jugadores abiertos para intentar cazar es rizones de esos que se van con los cursando por el campo y españa rules que ha metido por cierto que no me había dado cuenta ha metido el crox y gorr que podría ser bastante importante en este partido con esa colita que les va a hacer que escriben a treses si logra enchufarlo en el sitio que lo tiene que enchufar por cierto esta defensa muy bien para que el crox y gorr nos logre taguear a muchos de golpe sí que es cierto que estoy viendo una posición ahora mismo que sí que él podría ser ventajosa y es que si lo llega a colar aquí vale si llega a colar el crox y gorr aquí ahí se viene la primera patada aquí hay declaración de intenciones que lo manda a dormir lo manda con una tirita a betadine un acuarios ya para estar y vamos a ver ahora otro que le va el knight caballero madre mía le pega un ñasco que ui ese ocho ese ocho por el ocho pera racha de doses dos hay una armadura había un dos otro doble dos luego un dos al recoger el balón pero luego lo salva con un seis y ahora una doble flechita que lo manda uy uy aquí sí que lo veo yo un poquito que ha acumulado muchos jugadores y no ha podido claro los dados tampoco le han venido muy allá para poder intentar toquetear esta zona que está muy libre vale pero sí que logra la doble esquiva poniéndose adelantado en el terreno de juego se viene doble poe sobre andrey que lo manda simplemente lo manda aquí como un poquito de césped pero nada más cuidado porque la posición de que este crox y gol pega aquí le da una situación donde taguea a tres jugadores espérate que no nos da tiempo a verlo no nos da tiempo ha fallado la que ha fallado ha fallado la aceleración con red roll a la hora de ir a pisar ese eslizón que le podría causar problemas con su furtivito así que ese eslizón acaba de salvar el culo ojito porque los dados están están trambólicos e taguea jugadores va a buscar el ataque por la zona izquierda diría yo correcto se apoya en ese crux y gol a lo mejor ahora sí que no debería de moverlo mucho no siendo que se le desactive y teniendo esa posición que tiene ahora mismo y es jugársela un poco ahí 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 va ahí va ahí va el follow el follow y ahora sí que a lo mejor sí que me la jugaría yo a intentarlo mover aquí y atabas a tres que tuvieran que hacer esquiva a tres más con esa colita prensil sí que es cierto que a lo mejor claro era arriesgado porque luego vendías un poco esta zona pero aún así aún así hemos visto en otros partidos que cruzado 17 no tiene miedo al saltito y plantarle un saltito y zambombazo ojito eh doble pou que le hace nada no le hace nada con ese 6 sobre 10 reúne jugadores a ojo 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 que lo está si antes lo digo antes pasa si antes lo digo me pasa reroll y no porque tiene esquivar ojito porque lo que estaba diciendo las este tipo de cajas con jugadores que tiene salto suelen ser peligrosas porque pueden dar cualquier tipo de sorpresas logró el salto pero no logró encontrar ese pou que tanto necesitaba ese pou ese warinail cualquiera de esos dos le habrían valido ojito porque se viene reroll poboaz ahora sí que vamos a ver dónde mandan el bailarín guerrero ya bailar 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 con ese 10 pero ese 7 no fue suficiente para crear herida ahora vuelve a la carga elra de esos spaniard lules que están dando tanta candelita vale avanza nada poquito ahora sí que se la tendría que jugar a que ese kroxigor pegar un zambombazo pero volvemos a la misma tiene otro bailarín guerrero que tiene en el suelo tiene aberta la chapa pero tenía otro bailarín guerrero que podría intentar la misma no ahora mismo la posición del rat la único sitio donde veo yo el posible ahora ya nada ahora ya nada se le rompió se rompió niño se rompió bueno capacidad de pase tampoco se ha perdido gran cosa el único sitio donde debería un poquito la capacidad de ese salto más o menos bien sería por la lateral trasero y derecho vale pero también es caro trates arriesgarse en un partido donde se está complicando por los daditos ahora mismo cambia de zona e intenta alejarse de esos bailarines guerreros pero con la movilidad que tiene en ojo a ver si lo logrará conseguir se viene otra patadita no vamos a ver si este hombre no se lo usa para cubrir muy bien ahora nuevo poboazo madre mía ojo porque vuelvo a la misma si este kroxigor se avanza aquí toquetea a tres uy momento como como de silencio vale muy buena posición del kroxigor muy 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 buena posición del kroxigor muy bien jugado por parte del rat yo creo que todo estábamos buscando pero además de eso lo manda a dormir controla jugadores que adiós madre mía no le sale la esquivita un elfo que no esquiva un elfo que no esquiva por favor avanza hasta cerca de la línea de touch peligro para cruzado 17 cruzado mágico cruzado mágico que ahora mismo está viendo cómo va incrementando filas en el banquillo eso no es cómodo absolutamente para nadie controla esa esquinita cuatro quinitas tiene mi cama cuatro quinitas tiene el rincón el rincón donde se ha metido en los eslizones de españa rules vale ahora mismo mueve no para que lo mueves para que las riesgas uy 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 bueno a lo mejor para buscar esta posición y que tuviera que esquivar a tres es no lo sé pero uff yo creo que ha habido ya aquí demasiado riesgo cuando creo que está controlando a dos a no no estaba controlando a dos quizás vale volvemos a siendo desde mi punto de vista quizás aquí ha abusado vale y no tendría que haber bueno ha tenido que tiene que arriesgar o sea a cubrir jugadores pero si no se viene patadita ojo apertura de chapa que no ha aturdido este hombre para que deje un poco dar la varita le han dicho ala venga va vete a dormir ojo porque como ahora sí que sí lo colocó lo colocó niño espera que además lo rompió lo rompió vamos a usar apotecarios apotecarios no se come la herida grave taguea al bailarín guerrero quizás a lo mejor desde aquí te abrazados y eran dos que se llevaban a tres es no lo sé yo volvemos a la misma cuando uno está al volante jugaría de una manera y viéndolo desde aquí se ve todo mucho más cómodo mucho más relajado tiene un jugador suelto por aquí por cierto ojo otra patadita otra patadita que cao a dormir madre mía le iba a quedar a un jugador por favor madre mía como le está poniendo un niño madre mía como le está poniendo ojito hola 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 cruzado niño cruzado no está haciendo magia cruzado ahora mismo tiene el día cruzado madre que juego de palabras más de mierda es lo que hay estábamos de oferta taguea jugadores vamos a ver si hay patadita en este turno no creo porque creo que haya movido ha movido ya de juego sucio ha movido de juego sucio no no ha movido de juego sucio pues cuidado que se viene patadita cuidado que se viene patadita y podría ser una patada importante porque le quitaría su bailarín guerrero ojo uy a dormir otro más a dormir su bailarín estrella lo ha mandado a dormir literalmente ha pasado de turno vale pasa de turnos dice marca tranquilamente pero déjame equipo el raz que ahora mismo se hace con un touch down en 1-0 en su ataque es lizon que se come el balón porque es el más molón el más cabrón que pega patadas a mogollón y se hace Con 1-0, ventaja en el luminoso Para el jugador de Saurios, que se van al turno 8 con una ventaja De 1, vamos a ver La semi-1 por parte de Elfos, pero Hostia, lo veo complicado, eh La veo complicada La veo complicada, eh Nada, directamente no va a optar Por semi-1, tiene pinta Busca a ver si le dan Ese turnito extra Cruzado ha dicho que Ojo, 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 uy Cruzado ha dicho que hasta Rabotos Minotauro No le han dado el turno extra, así que Un par de joyas por ahí Plam, pim, pam, pum y bocadillo De atún, se termina esta Primera parte, vamos a ver que logra de ahí No saca nada No saca nada el jugador De Elfos Silvanos Que se va con 1-0, 0-1 Al descanso de la primera parte Recupera los caos No recupera obviamente las heridas Pero Spania Rules tiene una ventaja numérica Ahora mismo Bastante importante Tanto en tema de potencia De pegada Y en tema de movilidad Que le dan esos eslizones Me parece un equipo muy completo El de Saurios, tengo que decirlo Y el de Elfos Silvanos Están haciendo ahora mismo El todo lo que pueden ¿Qué le ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Ha salido defensa perfecta? No Ha salido anticipación, creo Vale, sí, anticipación Vale, zambombazo Que sí que lo tira para el pozo Vuelve a repetir la misma jugada Vamos a ver si le sale igual No, porque esta vez Tiene éxito En control Luz debajo del pozo Y ahora Avanza a tope Quiere buscar el touchdown rápido Para buscar la victoria posible Buscar ese touchdown Y luego Otro posible recuperación de balón Hasta el rado Todo es minotauro Pero vamos a ver Si Elrath ha dicho Su última palabra Falla la esquiva La retracerrol Le Tiene en una posición Donde ya tiene el touchdown Vamos a ver si es un touchdown asegurado O pierde el balón ahora mismo Porque el equipo Madre de Dios Es que cuando decimos la frase Que hasta el rado Todo es minotauro Es por partidos de estos Donde hay Pan, pim, pan Un vaivén de emociones Continuo Le taggea más A ese bailarín guerrero Vamos a ver Ese King Africa Que falla El blitz con el Croxigor Ojito Porque ahora sí que sí Podemos hablar del empate Por parte del cruzado 10 de 7 Un empate rápido Que le podría dar Opciones A meterse en el partido Le zamban ahí A dormir Otro más niño Otro más Que se va para el pozo Los bailarines Ultra taggeados Vamos a ver si sale con un salto Sale esquivando Sale chillando rueda O sale vendiendo panderetas En la plaza De momento Flechitas Flechitas everywhere Flechitas por doquier La flechita del amor La flechita Que tanto queremos Esa flechita Esa flechita Que nos pone Tuerce la cosita Doble Po Que lanza Gibrus Este no será por el de Monkey Island ¿No? Y empata 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 Se ha cruzado 17 Con todo en contra Consigue un empate rápido Lo que todavía le mete en partido Empate Spardia Rus Versus Fairy Tales En este turno 9 Si mal no me equivoco No perdón Este turno 10 Logra un empate Que deja abierto El partido Si que numéricamente Fairy Tales Está muy mermado Ha sufrido muchas 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 bajas Además bajas Jodidas Porque quitando este El resto Es prácticamente Para perder El siguiente encuentro En esa siguiente jornada Y vamos a ver Elraz Spania Rules Como anticipación Bueno Bueno Vamos a ver Si busca también El touchdown rápido O busca un turno lento En el que marcar En el turno 16 Y cerrar Un partido Que está abierto Ahora mismo El gato Se lo puede llevar cualquiera Y si quiere alguno De mis gatos También Se los regalo Tengo tres A elegir Vale Controla jugadores Como siempre Lo que es El tagueito El tagueito El tagueito El tagueito 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 Zambombazo con ese Wary Knight Porque tenía placar Más tagueito Más tagueito Ojito Ojo Porque ahora mismo El tagueo es Masivo O sea Yo creo que no queda el fo sin tocar Y espérate Ese que lo mismo Le han tocado a la cara Va a cubrir balón Creo que va a hacer la jugada larga Yo creo que le beneficia Porque ahora mismo La potencia de pegada Y el control Del terreno del juego Es absolutamente total Para Por parte De Elraz Que se ve en una situación cómoda Se ve Se ve bien Se ve crecido Se ve grande Como un Kroxigor Vale Intenta irse a la carga Desde luego Cruzado 17 Tiene una cosa Que yo Es digna De admiración Que es Para mi Una cosa Que Solo se ve en esta liga hispana Y son las ganas de ganar Pese a todo Vale Las ganas de ganar Que se tienen Que aquí No es como jugar en ladder O jugar tal Aquí Cada partido Se juega De manera Intensiva Vale Y sin conceder En el sentido de Posmarca y tal Y ya está Pocos partidos hemos visto Que hayan habido Ese tipo de actitudes Hemos tenido unos partidos Maravillosos En todos los sentidos Y desde luego Cruzado 17 Es uno de los que más Ha llegado a ese ejemplo Vale Si que el Rav también Es un jugador Que Quizás Se la ha visto en partidos Donde Ha tenido Alguna Tipo más De comodidad Pero Es lo mismo Han intentado Buscar la victoria Arriesgando al máximo Arriesgando jugadores Desde luego Esta liga hispana Podemos decir lo que queramos Se viene patada Se viene patada Dice que todavía Tiene muchos jugadores En el campo Ojo porque Le va a dejar Le va a dejar Su jugador Es con el que hemos Cambiado de cámara Ojo porque Madre mía Cinco jugadores Menos que tiene Fairy Tail Vamos a ver Por donde sale Y falla la esquivita Y falla la esquivita Otro uno Otro uno Con apertura de chapa Que se está jugando Porque estamos viendo Que las patadas Son abundantes En este partido Por parte de Elrad No culpamos A ver Ahora mismo Son patadas técnicas Donde Este tío Te puede hacer un salto Y te puede Joder el partido Y yo creo que Básicamente está un poco Justificado Que haya gente Que no le guste Pues oye compañero Ponte a jugar Ponte a jugar a Barbie Y los mediquitos Pero en este partido En estos momentos Donde Quitarse un jugador Ponerle un KO A un bailarín guerrero Yo creo que está Más que justificado Pero Esta sí que la he entendido Menos Porque no ha pinchado A ver Porque este Este no tenía Armadura abierta Y este sí Hombre Hacerle KO a este Hubiera sido Bastante Bastante Ojo que Consigue No Si Falla el salto A doces A doces Tres No he entendido Ah vale Ostia Si va a seis Es compañero No perdón Si va a cuatro Tenía que intentarlo A ver Una jugada un poco Todo desesperada Pero es que Volvemos a la misma Ahora mismo La situación Suya es incómoda Estos dos Que le están dando Le han dado Muchos partidos Se acaba de jugar Que Que Le pueda meter Una patralladita Y estamos viendo Que no se está cortando A la hora de De soltar el pie Obvio Porque Estos jugadores Se le cuelan En una caja Y Y adiós Madrid Le va a dar una patada Sin apoyos No Cubre Aún así Puede hacer el salto Desde aquí Ahora ya no Bien cubierto Romeo Cállate la boca Pesado Que no tiene ni idea De esto No sé Para qué hablas Se viene Zambombazo Por parte De el Knight Caballero Que Nope Y Uy Esa casi ya habría sido mejor Nada Cruzado 17 Acaba de pasar de turno Le concede el touchdown Ahora sí que sí Se está viendo superado También esta situación Es comprensible Incluso para un jugador Como Cruzado 17 Que ya os digo Que juega Al límite Cada partido Pero Aquí no puede hacer Absolutamente nada No puede entrar Con ningún tipo de salto Lo que queda por aquí Tampoco es que le pueda Pegar mucho Tiene que intentar Buscar Pues eso Defender jugadores Que no No perder más jugadores Para partidos Importantes Turno 15 Salta turno Saltan turno Los dos Vale Y ahora Se viene el 2-0 Partido Brutal Partido Tenso Y partido Que No culpamos Desde luego La actitud de Fairytale Perdón La actitud de Cruzado 17 Yo creo que es Más que obvia De no querer Arriesgar jugadores Que estaban Posiblemente Eh Aptos para una patadita Y que poder Perderlos para Próximos Encuentros Vale Vamos a ver un poquito Los puntitos Los puntitos Por parte de Fairytale Spaceship Extravagante Se lleva 4 puntitos De MVP Cat Eh Mira Que guay Somos como Disney Aquí tenemos una Que se llama Cataline Pero que es Hombre Que guay Cataline Aristócrata Se saca 3 puntitos Por el touchdown Y Zellin Joder Zellin Tucker Gay Daga Se lleva un puntito Por el pase Y por parte de Elra De España Rules Hisham Se saca 5 puntitos Pues posiblemente El touchdown Y alguna heridita Tacito Se saca el MVP Eh Wibus Wibrus Este no sé si será por el Por el de Monkey Island Vale Y el Knight Caballero Con esa heridita Se saca esos 2 puntitos Sin más Partidazo Que lo hemos tenido Pues hombre Un final que Yo creo que es justificable La competición todavía está viva Y obviamente Quiere mantener jugadores Que no estén Muy perjudicados Para un futuro Tampoco Que Muy lejano Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así No deis a andar delante arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente Agurbenur Si no estáis suscritos Gracias.